Hoy para mí es un día especial, no saldré por la noche Ponte a vivir lo que no está, como un sol no se esconde Ponte a cantar la luz que llora la luz de la gloria Y aquí ya le hagas a la luz de la gloria Todo lo dice nunca ¿Qué pasa? Y aquí ya le hagas a la luz que no está, como un sol no se esconde Y aquí ya le hagas a la luz que llora la luz que llora la luz Caminaré, abrazada mi amor, por las calles y rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se dan a buscar otra buena Que se abrirán como mi corazón cuando ella se acerque ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá aquí? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¡Arriba! ¿Qué será, será esa noche ilegal que ya nunca se olvida? ¿Cómo olvidaré las risquetas y el mar y las penas del mundo? Y escucharé los violines cantar por las noches de tu mundo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¡Muchas gracias!